Vamos, ahí estamos grabando. Un saludo de la cabaña, grabá ahí. Cada vez. Cada mañana. Hay que subir, no hay miedo de vida. Siempre. No lo estoy yo de este mundo. No lo estoy yo de este mundo. Sí, mañana. Ahora hay que caer, a ver si el lado de tuyo ya lo hice. Ahora hay que caer, a ver si el lado de tuyo. Ahí de qué. Está caer, a ver si el lado de tuyo. No hay tiene. No hay tiene. Hay que pasarlo por acá. Para que no se me hagan un saludo. Yo ayer, creo que no se me apagó este. No hay soleros. Hoy te voy a dejar. No, cuando llegamos. Llegamos. Yo no sé. Si me dices que va a caer. Parece que me lo he estado llamando. De que no va a caer. 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 Cada vez. Que te digo lo que siento. No sabes. Como yo me desespero. Y tú. Me siento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que eso es que yo no sé pasar ese video. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no ponen los barras. Las puertas. No. Eso no sé nada. No sé qué es. ¿Eso sigue cogiendo, nena? No, pero no queda igual. ¿Cómo que no? No. No queda igual. No. No. Claro que eso. No. 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 ¿Aguienes decir que el 24 de mar a 4? No. Claro que el 24 de mar a 4. Claro que el 25 de mar a 5. que el 25 de mar a 4. No. No. ¿Ese es cortado? ¿Ese es cortado, papá? No se tira acostado, papá. Si tienes camino que no se haga así. No se tira así que no se haga así. No la foto se tira así. Es así mismo, la tira. Porque por eso es que la gente la tira y queda mala las fotos. Porque me tira así. Se la tira con la parada. Sí. No es así que se tira y se tira la foto, papá. Así. Es así. ¿Usted viene a hablar para mí? No, no. Luisa dice que no. Nos va a tener que ir peleando siempre. ¿Y la señora Lina? Nos va a tener que ir peleando porque dice que es así. Es que ahí ocupa el espacio suficiente para tirarte una foto. Claro. Si tú estás muy cerca y no te ves completa, entonces te pones más lejos y te ves completa. Sí. ¿Sí o no? Sí. 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 No, porque tú la rotas para subir. El cariño tan esmenso que te di. Acuérdate. Tú, Luisa, que estas montañas y por las montañas que están en la carretera. Sí. 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 Si. Sí. 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 se vende el palacio ya empieza piedras tan grandes ya esas vainas son peñones de las veces que compraste algunos pesos de los días que me adiesto en tu empresa de la huella que mi vida dejó en ti con corrales que eres imposible por ser un rey dando muertas por el mundo a buscar a tus querés todo sin mí como un perro marabundo esperando a descubrir todo sin mí que eres todo sin mí que eres todo sin mí todo sin mí que eres todo sin mí El de los dos sin ti, el de los dos sin ti, el de los dos sin ti. El de los dos sin ti, el de los dos sin ti, el de los dos sin ti. El de los dos sin ti, el de los dos sin ti, el de los dos sin ti. El de los dos sin ti, el de los dos sin ti, el de los dos sin ti. El de los dos sin ti, el de los dos sin ti, el de los dos sin ti. El de los dos sin ti, el de los dos sin ti, el de los dos sin ti. El de los sin ti, el de los sin ti, el de los sin ti. El de los sin ti, el de los sin ti, el de los sin ti. El de los sin ti, el de los sin ti, el de los sin ti. El de los sin ti, el de los sin ti. El de los sin ti, el de los sin ti. El de los sin ti, el de los sin ti. El de los sin ti, el de los sin ti. El de los sin ti, el de los sin ti. El de los sin ti, el de los sin ti. El de los sin ti. El de los sin ti. Se esconde mi tispeta Algo de mi, algo de mi Se me morder Quiero vivir, quiero vivir Saber por mí Te basta mor Te basta amor y 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